Música Con este hermoso paisaje le damos la bienvenida a un capítulo más de Orgullo Tunjano después de tres puentes festivos que nos habían impedido estar con ustedes Hoy les contaremos la historia de vida de 14 emprendedoras quienes tienen un vivero y nos van a contar todo sobre la realización de él mismo y también de sus vidas Es una historia muy bonita que desarrollaremos acá en la vereda de Ruta ¡Bienvenidos! Y hoy nos vinimos a la vereda de Ruta donde nos encontramos con algunas de las emprendedoras de Asmerú y pues queremos preguntarte a ti, ¿qué es Asmerú? Asmerú es una asociación de mujeres emprendedoras que nos unimos para trabajar por la comunidad Bueno, ¿y cómo surge Asmerú? ¿Qué más hacen en Asmerú? En Asmerú tenemos una producción de yogur, hortalizas, trabajamos con hortalizas trabajamos con las plantas, trabajamos con gallinas y así es, esperamos más proyectos, aunque a rato nos cansamos pero para adelante, es para adelante Esa es la actitud Bueno, y todas, les quiero preguntar, ¿todas ustedes son de acá de Ruta? Sí, señora, no hay dos señoras que son de la ciudad Doña Gloria, cuéntenos sobre, ¿qué quieren ustedes con este proyecto? Con este proyecto queremos darnos a conocer como asociación, como mujeres líderes de una comunidad Queremos dejar un legado para nuestras siguientes generaciones, para nuestros hijos para procurar controlar un poco el calentamiento global aunque no es mucho lo que vayamos a hacer con nuestras planticas pero sabemos que es un granito de arena que vamos a aportarle a nuestra comunidad y a nuestro medio ambiente Listo, Doña Gloria Ahora, Asmerú, cuéntenos sobre, ¿cómo son esas jornadas de trabajo acá en el vivero? Bueno, esta jornada depende del tiempo que nosotros tengamos de nuestro hogar o sea, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros abuelos porque la mayoría somos cabeza de familia entonces el poquito tiempo que tenemos lo dedicamos a sembrar y aparte nos sirve para desestresarnos, para compartir con las compañeras para compartir todas nuestras experiencias de nuestros hogares contando nuestros problemas que tenemos en cada casa, de cada una de nosotras Me decían también que ustedes cuando vienen a sembrar vienen en familia que se vienen los primos, los hijos, los tíos, todo el mundo ¿Qué hablan mientras están sembrando? ¿Cómo comparten ese tiempo? Pues es un tiempo ameno, traemos 11, compartimos 11 citas todas traemos a nuestros hijos, pues hablamos cómo les ha ido en el colegio de nuestros problemas, pues las charlas que salen así de impreviso entonces sí, como que sí, por ejemplo, que un problema de alguna nos apoyamos, le damos fortaleza para continuar que están enfermas, entonces uno aporta, mire, haga esto, haga lo otro le hacemos terapia, yo les hago terapia, o sea, la pasamos muy rico, muy rico la verdad y nos contamos chistes, la una dice una cosa, la que está callada entonces le habla, oye, mire, que no sé qué, y la otra, ¿qué? ¿qué dijo? No, todo suelta la risa, eso es delicioso, la pasamos súper rico yo vengo con mi cuñada, vengo con mi nieta, vengo con todas las personas que me quieran acompañar y trabajo unas dos o tres horas, medio día o todo un día, depende del tiempo que uno tenga el tiempo que nosotros tenemos lo dedicamos acá Porque ustedes, estábamos diciendo que ustedes son más que todo una familia más que una asociación, se convirtieron en una familia Entonces, ¿qué piensa esta familia o qué quiere la familia con este vivero? Queremos unir a que la comunidad se una más que tengamos cosas más en común porque a veces como que nos separamos como que la gente es egoísta y con esto queremos como apoyarnos como darnos un apoyo entre el sector entre todo el grupo y apoyar, por ejemplo, a los muchachos del colegio por ejemplo, a veces uno tiene un problema y aquí llega y se fortalece, lo soluciona ¿Salen felices? Sí, no sé, uno se va totalmente relajado Totalmente, es increíble el cambio que uno tiene llegar acá y a veces ya uno anhela no, yo me voy para Ruta en mi casa me dicen mamita, busque una habitación allá en Ruta y te quedas en Ruta Ah, bueno, ya la están llevando a vivir a Ruta Pues más que todo esto es como una terapia que ustedes buscan también aparte de ayudar mucho al planeta como lo están haciendo ¿Qué me han dicho que tienen más de 8 mil plantas? Sí señora, hay más de 8 mil plantas Por eso, esto es una cosa muy bonita que ustedes están haciendo y en verdad quiero decirle a todos los tunjanos que apoyen estas causas y que es una labor de admirar de estas 14 mujeres que hoy no están todas pero que posiblemente algún día las podremos reunir todas para venirnos a sembrar todo, ¿cierto? Sí Y así es como nuestro orgullo tunjano hoy quiso mostrarles la historia de emprendimiento de estas 14 mujeres de la vereda de Ruta quienes con su vivero le dan vida a nuestro departamento pero también al país y con esto es una manera de subsistencia para sus familias Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tunja en equipo y dejarnos sus comentarios Hasta la próxima Con orgullo tunjano, Azmerú salva el planeta ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!